Y aún así las reservas siguen siendo favorables, ¿no? Así es, estamos hablando de Tafí del Valle y estamos hablando de Semana Santa. En general, exactamente. Mirá, estamos nosotros con el presidente de la Cámara de Turismo de Tafí del Valle, Jorge Elias, a quien le vamos a preguntar, bueno, qué está pasando allí concretamente. ¿Cómo está Jorge? Buen día. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo le va? Buen día Carolina, buen día José. Buen día a la audiencia de la Gaceta Play. Gracias por el contacto. Bueno, cuéntenos qué expectativas tienen para este fin de semana largo que se viene y cómo está la situación en el Valle al respecto. Bueno, sabemos que Tafí del Valle es un destino muy elegido, tanto por los tucumanos como también por residentes de otras provincias de Argentina, como mucha gente de Buenos Aires o de provincias cercanas. Y gracias a Dios, para esta época Tafí del Valle tiene una muy buena ocupación, ¿no? Estamos hablando de que son ocupaciones entre el 85% y el 95%, considerando jueves, viernes y sábado. Sí. ¿Esto cómo han visto ustedes que ha variado o se ha modificado, si es así o no, con respecto a los precios, no? ¿Qué registros tienen? Y los registros que nosotros tenemos es que año a año podemos actualizar los precios de acuerdo a inflación, ¿no? Sí. Si hacemos un análisis comparativo, podemos ver que los sueldos en el sector aumentaron entre un 88% y un 95%, dependiendo de los precios. Sí. También podemos ver precios puntuales como, por ejemplo, el PAN, que tuvo un aumento de más del 100%, o inclusive en servicios que están por encima del 100% o el 115%, y sin embargo, la actividad hotelera y gastronómica, los aumentos que podemos llegar a hacer sin resentir la ocupación son cercanos a la inflación. Por ejemplo, en el caso puntual de mi establecimiento, nosotros tuvimos un incremento de un 80%, en el caso de otros colegas que están asociados a la Cámara, están cercanos al 100%, pero siempre respetando lo que es la inflación. Tuvimos la experiencia de enero, por ejemplo, donde haciendo incrementos de un 100%, el porcentaje de ocupación fue menor al año pasado. En el caso nuestro, bajó de un 62% a un 57% en enero, con lo que en febrero tuvimos que bajar el precio de la tarifa doble. Por lo tanto, el incremento de tarifa en Tafi del Valle está, si lo haces comparativo al año pasado, inclusive poder verlo un poco más económico. ¿Cuál es el costo más grande que tiene usted en el caso de la hotelería? Por ejemplo, el costo laboral. Es decir, ¿por dónde inciden más los aumentos para definir la tarifa? Las tarifas tienen dos puntos claves en su composición. La primera es sueldo, ya que nosotros generamos servicio, no tenemos muchas compras. Por lo tanto, el sueldo incide en un 60% aproximadamente en el establecimiento de las tarifas. El segundo puesto son los impuestos, ya que entre IVA, al no tener muchas compras, tenemos mucha incidencia de lo que es IVA y ganancia. Y bueno, puntualmente en Tafi del Valle también hay impuestos que inciden mucho sobre la tarifa. Este año tuvimos un 500% de incremento en el Sisi, por ejemplo, lo que hace que tengamos que rever mucho lo que son los, los, digamos, la composición de la tarifa. Claro. Sin embargo, el empresario tucumano, el empresario de Tafi del Valle sigue poniendo el pecho y tratamos de que sea un precio acorde de acuerdo a lo que son las tarifas. Y lo acomodamos para poder recibir al pasajero, dándole el mejor de los servicios, ¿no? Gracias a Dios estamos muy bien con la reserva para Semana Santa. Sí. Aunque por ahí durante el resto de la semana o el resto de lo que sería el calendario anual baja un poco la reserva, pero bueno, peleándola. ¿Cuánto es el promedio de gasto, no? La gente que reserva decide quedarse un fin de semana, eso obviamente va variando, ¿no? Pero en general, ¿qué dato tienen con eso, la proyección en este caso? Y en Tafi del Valle la proyección es muy estacional. Si uno hace una proyección hecha como Semana Santa, las reservas rondan el 90 al 100%, dependiendo del establecimiento, dependiendo si Tomás jueve, viernes, sábado y domingo o solo viernes y sábado. Pero luego cuando pasan estas fechas claves, los porcentajes de disponibilidad bajan a un 35, 40% como mucho en caso de establecimiento que se trabaja ya desde hace años y que tenemos un renombre, ¿no? Sí. Tenemos un gran problema en Tafi del Valle hoy en día que está relacionado a la reserva de casas que aparecen por Facebook o por Airbnb, que generan dos grandes problemas. En primer lugar, una competencia muy desleal, ya que nosotros pagamos muchos impuestos y esos espacios no. Y en segundo lugar, la mala experiencia que generan en los pasajeros. En primer lugar, sin agua caliente, sin buen acceso o incluso estafa. Por lo tanto, aprovecho este espacio que nos brinda la Gaceta Play para recomendarle a todos aquellos turistas que nos quieran ir a visitar, que vayan a establecimientos que estén registrados, que demos factura, que vayan a restaurantes que estén registrados, que se van a encontrar con un excelente servicio, con calidad en los productos, con buen precio y no van a tener una mala experiencia, ¿no? Aparte de la pasión, que es la atracción principal en Semana Santa en Tafi del Valle, ¿qué otras actividades están previstas para estos días? ¿O hay algún otro evento previsto que usted sepa? Eventos de la magnitud de la pasión, tenemos solamente este, que ya es un clásico, que ocupa los dos días principales de lo que sería Semana Santa, y luego están en todas las campillas y en todas las, digamos, en las iglesias, en la iglesia de Tafi del Valle, hay mucho horario de misa para ir y pasar una Semana Santa religiosa, ¿no? También tenemos las actividades normales que no están relacionadas con lo religioso, como ser trekking, como ser volcayak, como ser bicicleta. También están actividades puntuales como, por ejemplo, la visita a lo que sería la ruta del artesano, con tejedoras, con las personas que trabajan piedra, cuero, incluso Ángela Romano, que tiene un espacio donde pueden visitar lo que sería un lugar donde se hace un cultivo sustentable, y cómo era la vida de ella desde su infancia hasta el día de hoy. Una señora que le canta joy joy a la gente que la visita y le llega el alma. Hay actividades para hacer en Tafi del Valle de todo tipo, astronómicamente, mucho desde siempre. Claro. Por supuesto, así que hay una variedad interesante de cosas para hacer. Un lindo lugar para visitar siempre, Tafi, ¿eh? Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno. Expectativas para este fin de semana. Gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Un abrazo, gracias. Bueno, Jorge Elías, él es el presidente de la Cámara de Turismo de Tafi del Valle, ¿eh? ¿Anticipando?